Permiso de la mesa, artículo 47. Son estándares tecnológicos de gobernanza digital a las dependencias y a las entidades deberán sujetarse al desarrollo de las acciones políticas en la materia de los siguientes. La accesibilidad, la información que se genere o se encuentre en posesión de los sujetos obligados, la difusión de los trámites, servicios y demás actos de gobierno por el medio electrónico serán un lenguaje claro y comprensible. Dos, la apertura, impulsar la colaboración del sector privado, social y organismos internacionales en la implementación y vigilancia del gobierno electrónico. Tres, la adecuación tecnológica en el diseño, soluciones tecnológicas, se buscará la neutralidad tecnológica y el aprovechamiento de los estándares abiertos. La asociación, la dependencia y las entidades comparativas, información y conocimientos para la presentación de servicios digitales integrados, así como para la adecuación, toma de decisiones, la confidencialidad, las dependencias y entidades deberán garantizar en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la no divulgación de los datos e información a terceros, a sistemas no autorizados. La conservación, dependencias y entidades son responsables de conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación sus sistemas o aplicación para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información contenidos en los mismos a través del tiempo. La colaboración, las dependencias y las entidades de la administración pública participarán en las diferentes actividades de planeación, diseño, desarrollo, implementación y operación de servicios digitales integrados, así como de sistemas o aplicaciones para impulsar la eficiencia de la interacción con la sociedad. La disponibilidad, las dependencias y las entidades serán responsables de que la información o datos contenidos en sus sistemas o aplicaciones para la prestación de servicios digitales cuenten y cumplan con niveles de servicios comprometidos entre ellas y, en su caso, con los usuarios. Eficiencia, la presentación de los servicios digitales deberán sustentarse en la generación de economías de escala ligadas a inversiones compartidas, esfuerzos coordinados y soluciones replicables, equilibrio de las dependencias y las entidades de la administración pública se asegurarán que existe un balance entre los aspectos de seguridad de los datos e información y las aplicaciones de acceso a los mismos, de forma que no sea obstáculo para la interpersonabilidad, igualdad, el uso de los medios digitales no deberán generar restricciones o limitaciones para las personas que desean relacionarse con estos con independencia de la utilización de las medidas de contacto tradicionales en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Integridad, las dependencias y las identidades serán responsables de que los datos o información contenidos en sus sistemas o aplicaciones para la prestación de servicios digitales han permanecido completos e inalterados y, en su caso, que no sólo han sido modificados por las fuentes de confianza correspondiente. La innovación, diseñar, implementar y evaluar a las características innovadoras que sean tendientes a incrementar la calidad de los servicios, mejorar la competitividad del sector público, elevar la productividad de los servicios públicos mediante el uso eficiente y eficaz y transparente de los recursos públicos. La interacción e inclusión digital-tecnológica a las autoridades promoverán un gobierno incluyente, cercano y el lenguaje sencillo para interactuar. El cumplimiento de la legalidad, la información, sustanciación y resolución de trámites y servicios y demás actos que se realicen por medio electrónico serán acordes a las formabilidades establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables. Seguridad y certeza jurídica, garantizar a los usuarios y a las instituciones que la información utilizada procede del lugar de origen de datos y de la misma que no han sido modificadas o alterada, otorgada así del carácter irrepudiable de la información manejada. Participación, las dependencias y las entidades deberán promover a través de los medios digitales mecanismos de participación ciudadana. Responsabilidad, las dependencias y entidades, la presentación de los servicios públicos digitales integrados serán responsabilidad de sus acciones de acuerdo a los niveles de servicio contenidos entre los distintos participantes conforme al tipo de servicio de que se trate. Reutilización, las dependencias y las entidades generales a los medios para poner a disposición y compartir la información, funcionalidades y soluciones tecnológicas entre aquellas que lo requieran. Máxima publicidad, toda información pública generada, obtenida, transformada o en posesión del gobierno como consecuencia de la aplicación. De la presente ley es pública y podrá ser accesible a cualquier persona salvo aquellas consideradas por la legislación aplicable como la información confidencial o reservada. Privacidad, disponer de niveles de seguridad adecuados que garanticen la protección de datos personales y datos personales sensibles. Usabilidad, factibilidad de uso y explotación de las herramientas y sistemas informáticos con la claridad y sencillez en las interfaces de acción favoreciendo el trabajo colaborativo mediante atributos y comunicación de sistemas internos e interdependencias entre usuarios y el sistema informático. Interperabilidad, generación de estándares y plataformas técnicas para la colaboración del intercambio de datos y plataformas tecnológicas entre las dependencias y entidades con la finalidad de agilizar los procesos y aprovechamiento de la información en materia de trámites, servicios, apertura y análisis de datos y desarrollo de software. Uso estratégico de la información, considerar a toda la información como un activo sustantivo para el diseño de las políticas públicas, planes, programas, acciones y estrategias a fin de garantizar la transformación digital. Pido apoyo para la lectura.